¿Qué pasa con la doctora Hunter? Sí, ¿qué pasa con eso? Era todo una mentira. ¿Qué está diciendo? Es algo que me preocupa. ¿Por qué debe de estar mintiendo? ¿Mentía? Quizás sea una espía. Es ridículo. Venga. Incluso un estudiante de primaria se daría cuenta. El jefe del FBI en aquella época, Edgar Hoover, era un conocido racista. ¿Y no dijo Naomi que su padre era japonés? Sí, ¿y qué? En aquel entonces no había un solo investigador asiático. Además, en los años 50 las operaciones secretas contra la mafia todavía no habían empezado. Lo hicieron en 1960 en Chicago, no en Nueva York. Pero mejor que tenga cuidado. El jefe y el presidente han muerto misteriosamente. Ese ninja... Ocurren demasiadas cosas extrañas. Está diciendo que Naomi puede estar detrás. No lo sé. O está detrás, o trabaja para los terroristas. Será posible. Si descubro algo, le llamaré. Mientras tanto, tenga cuidado. Mientras tanto, el jefe y el jefe y el jefe y el jefe. Bienvenido, casa Este es el final del camino para ti ¿No, amigos? Mira, dicen sí Los cuervos no son carroñeros como todos creen Sencillamente le devuelven al mundo natural todo aquello que ya no es necesario Y a veces incluso atacan a los zorros heridos ¿Eres el que iba en el tanque N1? No, debías de sentirte incómodo siendo tan grande Pero no era una batalla real Los cuervos y yo queríamos comprobar qué tipo de hombre eras Y han dictado, Benedicto Los cuervos creen que eres todo un guerrero Pero está bien alucinando No puedo moverme El cuervo te ha puesto la marca de la muerte Veo sangre del este que fluye por tus venas Y veo antepasados que vienen de las áridas pianuras de Mongolia Y no hay japoneses, son primos hermanos Tú y yo compartimos muchos antepasados Pero no hay cuervos en mi linaje Bromeas Pero los cuervos y las serpientes no son buenos amigos ¿Qué importa? Serás un adversario respetable También vives en Alaska ¿Conoces la Olimpiada Mundial Esquimo India? Sí, la conozco Y debes de ser muy bueno en la prueba de comedores Muktuk Sí, tienes razón Además hay otra prueba en la que destaco Es la de estirar orejas Una prueba donde dos oponentes se estiran de las orejas Mientras soportan el frío intenso Es una prueba tanto espiritual como física ¿Y quieres estirarme de las orejas? La forma es diferente Pero el espíritu el mismo ¡Anhélate Snake! Será una gloriosa batalla Esto no es glorioso Solo puro asesinato La violencia no es deporte Bien Ya veremos si hay hierro en tus palabras No se permanece Creo que la passenger Training ¿Bienven crema? Construye la육rian Encuent configuración Ped Register Con menos Compensar Pres distance Bud La styling Encuent Estar Mel Cubar Explosión Ahora Plugá TM ¡Suscríbete al canal! 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 Les oí hablar. ¿Dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear. Pero... es extraño. ¿El qué? No hay nadie aquí. Ni guardas, nadie patrulla. Demasiado tranquilo. Quizá porque están ya listos. Dicen que ya han introducido los cómicos PAN. ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker. Pero solo tengo una de las tres llaves. Y además, como dijo Ocelot, ¿hay algún truco para utilizarlas? Déjamelo a mí. ¿Has pensado en algún plan? Bueno, estoy en la sala de ordenadores. Intento acceder a los ficheros privados de Baker. ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto, pero hay formas. ¿Eres un pirata? Sí, soy todo un pirata informático. ¿Crees que serás capaz de entrar? No lo sé todavía, pero lo intentaré. Confío mucho en ti. Snake, soy yo otra vez. ¿Cómo va eso? Tirando. Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad. Era un tipo muy cuidadoso. ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí. Bien, sigue probando. Snake, lo hice. ¿Pasaste la seguridad? ¡Bingo! ¡Fantástico! ¿Y qué tienes? He accedido al fichero confidencial Metal Gear. ¿Y qué hay del sistema de anulación PAL que menciona Baker? Aún no lo he encontrado. Eso es lo que tengo que saber. Pero Snake, he encontrado algo más. ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear. ¿Qué es lo que pasa? 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 La verdad es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70. ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles lo podrían detectar los atentes enemigos. Ah, claro. Es bastante lógico. De la diferencia de un misil, el Railgun no quema combustible. Y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual. Una cabeza nuclear invisible. Es imposible de interceptar. Y además tiene una cabeza penetrante de superficie, diseñada para penetrar en bases subterráneas litadas. Aprendimos la lección en la Guerra del Golfo. Esa cosa podría significar el fin del mundo. Es el arma definitiva. Y desde el punto de vista político, evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones. Coronel, ¿es cierto eso? ¿Me está escuchando? Sí, escucho. Si esto sale a la luz, podría retrasar la firma del Tratado Star 3 y provocar un grave incidente internacional. Sí, sería algo terrible. Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU. Incluso podría provocar la caída del presidente. Estaba al corriente, Coronel. Lo siento. Usted ha cambiado, Coronel. No quiero buscar excusas. Snake, escúchame. Esta nueva arma nuclear, de hecho nunca ha sido probada. Solo simulada. O sea, ¿que usan un modelo informático? Sí, por eso estaban llevando a cabo este ejercicio. Necesitaban obtener datos experimentales que soportasen la simulación. ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Parece ser que fue mejor de lo que esperaban. Pero no puedo encontrar los datos en esta red. Sería lógico pensar que datos tan importantes se registren minuciosamente. No fueron. El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba. ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? No. Ocelot logró quitarmelo. Mierda. Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa por una auténtica. Una vez introduzcan los códigos detonadores, estarán listos para lanzar. ¿Crees que pueden hacerlo? Bueno, la cabeza nuclear falsa fue diseñada para ser idéntica a la real. O sea que sí. ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no. Debe estar en otro fichero. Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de Biblia. Todos confiamos en ti. ¡Suscríbete al canal! Ok, use los códigos PAL y desconecte el dispositivo de seguridad Ahora podemos lanzarla Siguen sin dar respuesta desde Washington Creo que vamos a tener que demostrarles que vamos en serio ¿La dirijo hacia Charnotón en Rusia? No, ha habido cambios El nuevo objetivo es Lopnor, China ¿Y por qué? Estoy seguro de que ni a ti ni a Mr. Gurlukovich Os gustaría que lanzásemos una bomba nuclear en vuestra patria, ¿no? Liquid, ¿por qué es si allí no hay nada? Falso, es un centro de pruebas ¿Pruebas nucleares? Si bombardeamos una gran ciudad, el juego ha acabado Pero una explosión en un campo de pruebas se le puede ocultar al público Y mientras, Washington se preocupará del ataque como represalia desde China Y los líderes de ambos países mantendrán conversaciones supersecretas Eso es Y mientras tanto, el presidente se verá obligado a divulgar la existencia de una nueva y muy desestabilitadora arma nuclear a los chinos ¿Y qué crees que supondrá para la reputación de los Estados Unidos o la del presidente? Y con el CTBT eso significa que China e India Ya veo Sí Cuando los demás países se enteren de esta nueva arma, todos querrán contactar con nosotros Washington no estará muy contento cuando empecemos a vender su propio sistema al mejor posto El ADN de Big Boss y mil millones de dólares Mil millones de dólares Esa pasta se usará también para curar a los soldados Genoma E incluye también en las exigencias la vacuna Fox Dye Fox Dye Mató a Octopus y al presidente de Armstead Es verdad que afecta primero a los viejos A Mantis quizás no le afectase porque utilizaba una máscara Wolf tampoco fue infectada Quizás por los tranquilizantes que siempre tomaba Algo que ver con el nivel de adrenalina en la sangre O simplemente debido a que este Fox Dye era todavía experimental y aún no han descubierto todos los virus Por cierto ¿Sabes algo de tu buen amigo, el coronel Sergei Kurlukovich en el Spetsnaz? Sigue teniendo dudas de la capacidad de Metal Gear Dijo que hablemos cuando el test de lanzamiento haya sido un éxito Es un tipo muy prudente No hay nada de que preocuparse El coronel desea tanto a Metal Gear y la nueva arma nuclear que hará la prueba a él Si Rusia quiere recuperar su posición como superpotencia militar deberá reforzar su arsenal nuclear Necesita un arma nuclear que no pueda ser interceptada Metal Gear les dará capacidad para tener iniciativa de ataque sobre el resto del mundo Su ejército profesional está hecho trizas y piensan que pueden restaurar el poder militar del país con armas nucleares Ese Kurlukovich no es un soldado, es un panlítico Pero él nos proporcionó el handy la mayoría de nuestro armamento pesado Tiene a más de mil soldados bajo su manto Si unimos las fuerzas podríamos organizar una buena resistencia aquí Desde que Mantis murió el lavado de cerebro del soldado Genoma está fallando Y me preocupa la moral de los hombres Una alianza con los rusos serviría para estimularla ¿Qué está diciendo? Nos quedaremos aquí atrincerados Va a ser una larga guerra Aún podemos escapar Tenemos el arma más potente que ha existido nunca Y vamos a liarnos con las fuerzas de Kurlukovich ¿Quiere enfrentarse al mundo entero? ¿Y qué hay de malo en ello? Una lucha contra el mundo Podemos lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del planeta Que sea invisible al radar E imposible de interceptar Y además, esta base está llena de cabezas nucleares Retengamos el ADN y el dinero El mundo será nuestro Pero jefe, ¿qué hay de la promesa del coronel Kurlukovich? No me interesa el renacimiento de la madre Rusia No pensarán revivir el sueño de Big Boss Desde hoy, este lugar se llamará Outer Heaven Mi sueño de Big Boss Jefe ¿No le preocupa que el PAL pueda ser anulado? Si se vuelve a marcar el código, será desactivado No hay problema El jefe de ARPA y el presidente de Armstead ya están muertos ¿Sabes, Nate, cómo funciona el sistema de anulación? Tú la interrogaste, ¿no lo sabes? No llevaba ninguna llave Bien, ahora nadie puede detener a Metal Gear Por cierto, ¿qué deberíamos hacer con esa mujer? Quiere que la mate Déjala vivir Es la sobrina de Campbell y a Snake le gusta Nos servirá como un as en la manga Meryl Está viva Snake, tengo los ficheros secretos de Baker Buen trabajo ¿Cómo va por ahí? Han acabado de introducir los códigos PAL ¿Cómo podemos desactivarlos? Bien El sistema de anulación al que se refería el presidente Baker Puede usarse para introducir los códigos detonadores Si insertas las llaves cuando la cabeza nuclear está activada, la desactivas Y si las insertas cuando está inactiva, pide entonces se activa Solo se pueden utilizar las llaves una vez Solo una vez, ¿eh? Así es Será mejor que empieces Casi no tenemos tiempo Pero hacen falta tres llaves Y yo solo tengo una No te precipites Precisamente ese es el truco Tú ya tienes las tres llaves ¿De qué demonios me hablas? La llave está hecha de aleación variable de memoria ¿Aleación variable de memoria? Sí Es un material que cambia de forma a distintas temperaturas Y es el material de la llave ¿Esta llave? Sí La llave cambia de forma a distintas temperaturas O sea que esta llave son tres llaves en una Ajá Buen truco ¿Ves las terminales de entrada en el centro de la sala de control? Sí, las veo Esas tres terminales laptop son para el input de emergencia Debería haber un símbolo en cada pantalla Cada símbolo corresponde a una llave distinta Las llaves entran en orden de izquierda a derecha La izquierda es para la temperatura ambiente ¿Ves el símbolo? Y luego va la llave de la temperatura ambiente La de la derecha es la llave de la temperatura alta Ok, lo tengo Primero cambio la forma de las llaves y las introduzco en orden ¿No? Sí, eso es Tienes que insertar las llaves Tras insertar la llave en el módulo Un disco duro lee la información contenida en ella Una vez hayas acabado por las tres terminales El proceso de código input ha acabado Pero ten cuidado Solo puedes utilizar la llave tres veces Es un sistema de emergencia Y solo se puede utilizar una sola vez El mundo depende de esa llave, Slade ¿Quién eres? Joder La llave ha caído en la vía de desagüe Slade Este cristal es antibalas No puedes entrar Disfrutaré viéndote morir Snake, tienes que coger esa llave Snake, ¿puedes oírme? Soy Naomi Naomi, ¿qué diablos? Campbell y los demás están ocupados ahora Estoy en un códec distinto Naomi ¿Es verdad lo que dice el coronel? Sí Pero no todo lo que dije es mentira ¿Quién eres? No tengo ni idea No sé cuál es mi verdadero nombre Ni qué aspecto tenían mis padres Compré mi identificación Pero mis razones para dedicarme a la genética Son ciertas Porque quería saber quién eras, ¿no? Exacto Quería saber de dónde venía Mi edad Mi raza Saberlo todo Naomi Me encontraron en Rhodesia En la década de los ochenta Una sucia huerfanita ¿Rhodesia? ¿El lugar que ahora llaman Zimbabue? Sí Rhodesia fue propiedad de Inglaterra Hasta 1965 Había allí muchos trabajadores indios De ahí he sacado seguramente el color de la piel Pero ni siquiera estoy segura de eso Naomi Te preocupas demasiado por el pasado Dime ¿No te basta con saber quién eres ahora? ¿Saber quién soy ahora? ¿Por qué debería? Nadie trata de entenderme a mí Estuve sola mucho tiempo Hasta encontrar a mi hermano Y él ¿Tu hermano mayor? Sí Frank Jagger ¿Qué? Él era un soldado joven Cuando me recogió cerca del río Zambezi Estaba medio muerta de hambre Y él Compartió sus raciones conmigo Sí Frank Jagger El hombre que tú destruiste Era mi hermano Y mi única familia No Grey Fox Sobrevivimos juntos aquel infierno Frank y yo Él me protegió Él es mi única conexión La única conexión que tengo con mi pasado ¿Y él te trajo de vuelta a América? No Yo estaba en Mozambique cuando él llegó ¿Quién es él? ¿Hablas de Big Boss? Sí Él fue quien nos trajo a esta tierra de libertad A América Pero luego él y mi hermano volvieron a África para seguir luchando Y entonces fue cuando ocurrió Tú mataste a mi benefactor Y dejaste tu llido a mi hermano Yo entonces juré venganza Y me uní a Foxhound Sabía que así te encontraría Y rezaba constantemente para que llegase ese día Tus plegarias fueron escuchadas Sí Esperé dos largos años ¿Para matarme? ¿Es todo lo que quieres? Sí Exactamente Dos años Durante dos largos años Solo podía pensar en ti Te llegaste a convertir En una retorcida obsesión ¿Y sigues odiándome? No exactamente En parte estaba equivocada ¿Y qué hay de Liquid y los demás? Sabré vengarme de ellos también No, mi... Tú lo mataste también a ese doctor, ¿no? El que utilizó a Gray Foxhound Para sus experimentos genoma ¿El doctor Clack? No Fue mi hermano Luego lo oculté todo Y le ayudé a esconderse ¿Y ese ninja? Quiero decir, Gray Foxhound ¿Ha venido a matarme? No lo creo Creo que solo vino a luchar contigo Antes no estaba segura Pero creo que ahora entiendo Una batalla final contigo Él solo vive para eso Estoy segura Foxhound No No, mi... Dime una cosa ¿Sobre Foxhound? Foxhound Es un tipo de retrovirus Que ataca y mata personas específicas Primero infecta las macrofagias Del cuerpo de la víctima Foxhound Contiene enzimas inteligentes Creadas con ingeniería proteínica Están programadas Para responder a modelos genéticos Específicos en las células ¿Esas enzimas reconocen El ADN de la víctima? Así es Y entonces Responden activándose Y utilizando las macrofagias Empiezan a crear Epsilon TNF ¿Eh? Es un tipo de citoquina Un péptido que mata las células El épsilon TNF Lo transporta la corriente sanguínea Hasta el corazón Donde se une a los receptores TNF En las células del corazón ¿Y entonces? ¿Provoca un ataque cardíaco? Las células del corazón Reciben un shock Y sufren una apoptosis extrema Luego La víctima muere ¿Apoptosis? En que las células del corazón Se suicidan Naomi ¿Qué? Debes haber programado Esa cosa para que me mate ¿No? ¿Tengo tiempo aún? Naomi No te culpo por desear mi muerte Pero no puedo morir aún Tengo una misión por cumplir Escucha Snake Yo no soy la que tomé La decisión de usar Foxtail ¿Eh? ¿No fuiste tú? No Te inyectaron el Foxtail Como parte de esta operación Solo quería que supieras que No Esa no es toda la verdad ¿Eh? Lo que de verdad quería decirte era que Snake Yo ¿Qué estás haciendo? Snake Naomi Snake No puedo dejar que Naomi realice más transmisiones no autorizadas ¿Qué? Naomi ya no forma parte de esta operación ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué quería decir cuando dijo que Foxtail era parte de esta operación? Coronel Déjenme hablar con ella Lo siento Ella está arrestada Coronel Me ha traicionado Snake No hay tiempo para esto Su misión ahora es detener a Metal Gear ¿Ok, Snake? Código PAL número 3 confirmado Acceso código PAL completo Código detonador Y va No ¿Por qué? Listo para la par Pero si quería desactivarlo ¿Por qué? Gracias Snake Ahora el código detonador está completado Nada puede detener ya a Metal Gear Master ¿Qué está pasando? Que encontró la llave y también activó la cabeza nuclear por nosotros Debo expresarle mi gratitud Siento verle implicado en esa estupidez de la aleación maleable de memoria ¿De qué diablos me habla? No pudimos descubrir el código del jefe DARPA Ni siquiera Mantis con sus poderes psíquicos Pudo leer su mente Y luego Ocelot le mató sin querer durante el interrogatorio Es decir Que no podíamos lanzar el dispositivo nuclear Y empezamos a preocuparnos Sin la amenaza de un ataque nuclear Nunca se hubiesen cumplido nuestras exigencias ¿Qué quiere decir? Sin los códigos detonadores teníamos que hallar otra manera Y entonces decidí que Usted Tal vez fuese útil Snake ¿Qué? Primero pensé que quizás obtendríamos información suya, Snake Por lo que hice que decoy Octopus se disfrazase de jefe DARPA Desgraciadamente, Octopus no sobrevivió al encuentro Gracias a Foxtai ¿O sea que usted planeó todo esto desde el principio? Para que yo introdujese el código detonador ¿Eh? No habrá pensado que pudo llegar tan lejos usted solo, ¿no? ¿Quién de ponios es usted? Da igual Los preparativos para el lanzamiento están completados Una vez el mundo descubra el poder de este arma La Casa Blanca no tendrá más remedio que entregarme la vacuna de Foxtai Su as en la manga es inútil ahora ¿As en la manga? El plan del Pentágono de utilizarle a usted tuvo éxito En la sala de torturas Snake Usted es el único que no sabe nada Pobre imbécil ¿Pero quién es usted? Le contaré todo lo que quiere saber Pero solo si viene donde estoy yo ¿Y dónde está? Muy cerca suyo Snake Ese no es Master Miller Campbell Llega muy tarde El cadáver de Master Miller lo han descubierto en su casa Llevaba muerto al menos tres días No lo sabía porque cortaron mi enlace códec con Master Pero Meiling dijo que su señal de transmisión provenía de dentro de la base ¿Y quién es? Snake Ha estado hablando con... Migo, querido hermano Liquid Nos ha sido realmente útil Ahora puedes morir Snake Eso es cristal antibalas No puedes romperlo con un arma corriente ¿Puedes abrir este cierre de seguridad? Lo intentaré Espera un momento He entrado en el sistema de seguridad Snake Voy a abrir la puerta Vale la puerta Voy a abrir 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 la puerta Gracias.